Y ya regresamos aquí a Todo Incluido, mi querida Pris, nos quedamos con una pregunta muy importante, creo que para María Filippini, porque es importante saber tu proceso, cómo has disfrutado Hello Dolly, que es una nueva temporada en donde estás, pues yo creo que más radiante que nunca, ¿no? Ay bueno, gracias. La verdad que me cayó, fue como muy loco mi entrada a Hello Dolly, yo no estaba en audición, pero después una chica que era el personaje de Ernestina dijo que no, y entonces me convocaron a audición junto con tres más, hicimos video, mandaron a Jason Sparks, que es un tipazo, un director increíble, que él repuso Hello Dolly en Broadway y además el tipo tiene, o sea, de varios tipazos. Bueno, y entonces él vio mi video y me escogió, y yo dije, bueno, qué padre, ¿no? Y de ahí, pues de pronto ya estoy dentro de Hello Dolly, porque eso fue como tres semanas antes de que se empezara, entonces era como muy loco volver a este rush de una superproducción, porque estaba trabajando, dice como que las perroamame, que está muy bien, pero es un poquito más relajado, hice Forever Young, que nos fue increíble, nos acaban de premiar, pero ahí, pues de alguna manera los horarios los poníamos nosotros, que nosotros fuimos los productores, ¿no? Entonces, entrar otra vez al rush del trabajo y de que no me iba a ver y de que iba a ensayar y de todo el día, entonces fue muy, fue complicado, me dio miedo, pero lo logré, ¿no? Lo logré y eso me sirvió mucho también para yo separarme de Nuno, o sea, porque también él, él está en la edad, bueno, en los dos años es que se empiezan a separar ya, empiezan a encontrar como su identidad y saber que ya no están con la mamá todo el tiempo, sirvió muchísimo también, ¿no? Claro Entonces yo estoy feliz en Hello Dolly, es una superproducción, estoy enamorada de Daniela Romo, enamorada de Chucho Ochoa, son un par de personas espectaculares, son seres increíbles, además de talentosísimos ¿Qué les has aprendido? Ay, pues Chucho, ¿cómo se relaja con la comedia? O sea, platico con él antes de la escena, porque es una escena muy pequeña y la tengo con él, tengo el honor de estar con él, y es como que yo veo que relaja la comedia, él se relaja, es tranquilo y la comedia funciona cuando estás relajado Y nosotros, la gente de musical, somos muy estructurados, porque la estructura de un musical es así, si tú no das el paso en donde tienes que dar el paso, puede bajar una mampara y te parte el, ¿sabes? O sea, es como un engrane, ¿no? Es una maquinaria que funciona con la música, con la escenografía, entonces tú no puedes darte una pausa dramática de, mmm, porque ya bajó la escenografía, ¿no? O sea, si está marcado, está marcado, entonces Chucho es más libre, en ese sentido, porque él no se enfocó en el musical, entonces eso le estoy aprendiendo a él, porque también uno como, cuando estás en el musical también dentro de lo cuadrado que tienes que estar, puedes ir y venir, ¿no? Puedes hacer un wow en dimensión, ¿no? En timing, en tiempo de comedia, en, aunque está marcado, tú sabes cuando le diste algo diferente, ¿no? Entonces, eso lo estoy aprendiendo a Chucho, además de que es un tipazo y me hace reír muchísimo Y Daniela Romo, bueno, pues, es una mujer increíble, me parece que ella tiene una característica muy particular que es ser pro vida Todo el tiempo está de buenas, todo el tiempo está arriba, todo el tiempo te da algo No la ves, estoy cansada, me siento mal, nunca Y eso es muy difícil, es una gran actitud ante la vida, entonces, eso se lo aprendo diario, o sea, yo, si yo me siento malo, vengo con el rush de Nuno, digo, porque llego con una cara Y que afortunadamente la puedo arreglar ahí, pero este, en ese momento también yo pienso en Dani y digo, wow, o sea, yo la veo feliz, saluda, ¿cómo están todos? Y todo, y digo, no, pues, o sea, ¿por qué voy a estar de malas, no? O sea, ella se aventó, además todo el tiempo está en escena, o sea, además escuchar su voz, su icónica voz, su timbre Que además es excelente actriz, es excelente comediante, o sea, de veras estoy fascinada Y además, estamos, ah, ya se acabó Tenemos todo un, este, un elenco increíble Unos bailarines impresionantes, cantantes impresionantes Todo el elenco, Marisol del Olmo está bien, está divina, está Gloria, ahora está que te la comes Está este, Mauricio, este, Mauricio Salas, por supuesto Que ya sabemos la gran trayectoria Bueno, acá da, 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 así da cátedra de lo que es un musical, ¿no? Y de musical, porque es un tono, el musical es un tono muy particular Entonces, está Arturo Echeverría, Beto Torres, Marco Antonio Que son gente que ha estado trabajando años en musical Entonces, tienen un ensamble, este, Luis Gerardo se llama Este, ay, bueno, ahorita se me fue la, pero ahorita les vuelvo a decir todos los nombres Entonces, realmente, es que me acordé de la, de cómo le dicen, dicen Luchis Y se me fue todo Le mandamos saludos a Luchis, ¿no? Es un gran cantante, de veras, este, San Pedro, José San Pedro, que también son grandes cantantes Entonces, es un elencazo Entonces, además de ver esta pareja que es espectacular Vas viendo todas las interacciones de todos los demás Y te va encantando, te va encantando y fluyes con el musical Y además el musical es feliz Qué padre, qué padre Entonces, ahorita eso es lo que queremos en la ciudad Sales muy feliz, exactamente ¿Las funciones cuándo están? Para que la gente vea Viernes 8, sábado hoy tenemos dos funciones Es este, 5 y 8 y media Y mañana, domingo a las 5 y media Perfecto Pues María, nos da mucho gusto tenerte aquí con nosotros Sabemos que andas corriendo Es justamente ya un día crucial para que todo el mundo se vaya al teatro Así que la invitación y muchas gracias por estar aquí y compartir este día tan especial Al contrario, muchísimas gracias Mira, ya me están demandando Dice, yo quiero atención Yo quiero atención Y gracias por compartir con nosotros estos momentos de ser mamá aquí frente a las cámaras No, no ¿No les quieres decir adiós? No, no les quieres decir adiós Les decimos adiós Una Ya me voy Una No, yo quiero agradecerles siempre que la invitación Me encanta venir con ustedes Me da mucha alegría estar acá con ustedes Y además son unas personas increíbles Y el programa está increíble Así que muchísimas gracias Al contrario, muchas gracias a ti María por estar aquí con nosotros Y nosotros vamos a la pausa y regresamos ¿Te parece? Vámonos Diles adiós No, no, diles adiós Allá Adiós Diles adiós Adiós Ya Vamos, regresamos